Paseo Rexur con increíbles ofertas en secarropas y estufas en esta temporada de invierno que se viene con todo. Ya no podés seguir secando las medias detrás de la heladera, eso ya no existe con este clima inestable. Tenemos una lindísima promoción de secarropas colgantes. Tenemos secarropas colgantes Müller desde 60.000 guaraníes, la cuotita, súper accesible. ¿Cuánta ropa entra ahí? Mira, entra como 10 kilos de ropa, así que, claro, así que tenés que aprovechar, podés secar todo lo que tengas allí. Las medias ya no pueden estar detrás de la heladera, así que te doy una oportunidad, Lucho, para que puedas obtener tu secarropas. Con esto es la solución, Luisito, así que ya no vas a sufrir una gran pérdida. También tenemos secarropas Whirlpool de 15 kilogramos, ¿verdad? A cuotitas de 460.000 guaraníes. Esa secarropa es una secarropa modelo americana, ¿verdad? Es para una familia numerosa. También tenemos las estufitas, porque ya se viene nuevamente el frío, ¿verdad? Estufitas desde 18.000 guaraníes, la cuota. Tenemos también cafeteras para la gente que quieren tomar café con este clima súper agradable. Cuotitas desde 110.000 guaraníes. Sería la cafetera Dolce de Gusto las que funcionan a cápsulas. Bueno, tenemos realmente variedad en cuanto a promociones, así que tienen que acercarse nuestro horario de atención de 7 a 18 horas, de lunes a viernes, y los sábados de 7 a 12, 30 horas. Tenemos salamandras, ¿verdad? Son cuotitas súper accesibles también. Tenemos variedad en cuanto a estufas, ¿verdad? Te estoy nada más comentando, ¿verdad? La cuotita más accesible, 18.000, 20.000, 26.000 guaraníes la cuotita, así que depende del gusto de cada uno, ¿verdad? Para que pueda venir a elegir su estufita. Las increíbles ofertas secarropas colgante, cuotas de 60.000 guaraníes, también lavarropas, secarropas tipo americano, y también las estufas de diferentes marcas, modelos y precios, y en cuotas muy accesibles. Como siempre, el paseo Raxur en su casa central de la ciudad de Encarnación y circursales de Capitán Miranda y Cambretá.